Si quieres distraerte y salir de la rutina diaria, visitar la Galería de Artes del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano es una buena opción para conocer más sobre el buen trabajo de artistas nacionales, despejar tu mente y lo mejor, es totalmente gratis. Muchas gracias por visitar la Galería del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, donde tenemos, como ustedes pueden ver, los cuadros de la pintora Verónica Granado Sequeira. La exposición tiene de nombre Explosión Artística. ¿Por qué Explosión Artística? Explicaba la pintora, porque están todas las técnicas que ella maneja para poder elaborar lo que son. Estos son los cuadros, estos preciosos cuadros de una chica muy joven y muy talentosa. ¿A qué día estarán abiertas, estará abierta la exposición? ¿Y tienen algún costo? No, es libre, nuestra galería está abierta para todo el público, pasan abiertas las puertas de la galería. Va a estar abierta del 20, que fue la inauguración, del 20 de agosto hasta el 7 de septiembre. De un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y hasta las 6 de la tarde estamos atendiendo también. Los cuadros pintados por la artista granadina Verónica Granados han sido muy bien recibidos por el público nacional. Ellos dos llegaron a la galería a contemplar estas obras surrealistas. Realmente encuentro bien interesante el hecho de que están ofreciendo una alternativa para los jóvenes, para saber las diferentes maneras de pintura que pueden ellos elegir para expresarse libremente, realmente. Y encontré la exposición bien interesante, realmente me impresiona mucho porque el hecho de que a mí cuando era joven me gustaba dibujar bastante, ¿verdad? Inclusive no lo pude hacer bien, tengo una mala letra, pero por esa misma razón me interesa conocer sobre las cualidades que tiene el ser humano para expresarse y para poder plasmar una idea, un momento realmente especial para cada uno de nosotros. El talento nicaragüense es de calidad internacional, o sea, el talento nicaragüense es buenísimo y la verdad es que hay muchos pintores que de hecho han estudiado en academias de pintura y todo y mucha gente que viene del extranjero para acá se asusta, o sea, dice, wow, pero que los pintores nacionales de verdad saben hacer su trabajo, pues de verdad pintan muy bien y de verdad, o sea, les califican la técnica de pintura y si conocen pues las fuentes, pues, o sea, los diferentes pintores, sí se ve la calidad nicaragüense. Nubia Manzanares, coordinadora de cultura en el CCNN, dice que el principal objetivo del centro es apoyar a los artistas del país para que den a conocer su talento. Nuestro objetivo principal como Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano es apoyar y promover a los jóvenes artistas. En este caso, pues, como ustedes pueden observar, tocó con una pintora nicaragüense joven. Tratamos de apoyarlo lo más que podamos, tratamos de incursionar con ellos, si es su primera vez, pues, lo acompañamos de la mano. Si no, pues, ellos ya saben todo el proceso que hay que hacer y el evento se realiza, pues, en conjunto entre la persona o el artista y el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Así que ya sabes, esta semana tienes la opción de visitar la Galería en Familia para disfrutar de esta explosión artística, apoyar talento nacional y cultivar tus conocimientos sobre arte y cultura. Elizabeth Reyes, Voz TV.